Porque siempre la afición se mete con pasión cuando quedas entre todos Y se ve frente al balón a un equipo de verdad Esta tarde de ambiente llenará Yo me voy, yo me voy Y me pasaré al estadio Vicente Calderón Y me pasaré al estadio Vicente Calderón Y me pasaré al estadio Vicente Calderón Porque luchan por hermanos defendiendo sus colores Con fuego roble y sano derrochando brazo y corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!